NANANANA Mi nota conforma a mi mes con el mundo aquí Mi nota para pa' lo que está correcto Mi nota acepta lo que está robes Mi nota clapa alcanza mi futuro No, 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 no Na tu postro pa' mi Mi nota tan poderoso Puta estrella pa' ayudarme Si, 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 si Me pruebo corta crani Pero siendo lo correcto Mi nota pa' y dilante Mi nota que eres Cuchizas y pon Capas y pon Pero to' fácil Pa' tu rindejas y cospon Pero lo que está correcto Claro, de ningún aspecto te consta Sobre ti Ende cu Ta' así pon Pero ti también Uno Ando tan tu pal Mmm Así pon y quedas sin Así lo que está correcto Mmm Mundo me esterdi Abo pa' trece cambio Abo mes To' lo que cuesta Pon positivo Compartiré Y plame Tu camino Cubotá Contagiá E, 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 cune Y contagía E, 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 cune Y contagía E, 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 cune Y contagía E, 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 cune Maneiro un virre se bondadá contagiabu Unda cuba birra bendixota acompanhabu E, 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 cune Que está con diferencia arriba tierra Me secotajo con parque Boca queda coné Boca un cosa que Y contagía E, 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 cune Y contagía E, 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 cune Y contagía E, 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 cune Y contagía Y contagiá Y contagiá Y contagiá E, 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 cune Tu ti viene de por al ata Contra con Contra con Pero sa Cى No preocupa Cu ti os va de lado Y lo va ao calzar Si vos はい No teme Sabi cupo tiene potencia para hacer un cambio Uno cupo bye, uno cupo dry, no la gacorepto cae Tu ma curajis y que contagia E bom, den bo, sake, y contagia E, 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 kune Y contagia E, 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 kune Y contagia E, 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 kune Y contagia E, 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 kune E, 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 kune E, 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 kune E, 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 e